¿Cuál es el acuerdo que hemos tomado, los principales acuerdos que hemos tomado? El primero, y es una preocupación muy importante para los habitantes de Azcapotzalco, es que vamos a hacer una revisión conjunta entre el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Alcaldía de todas las obras de mitigación que quedan por hacer de los diversos desarrollos inmobiliarios que ha tenido en los últimos años Azcapotzalco. El segundo acuerdo que tomamos es que vamos a hacer una revisión integral conjunta de las redes de distribución, particularmente la red secundaria de distribución de agua potable y de drenaje, también en dos zonas fundamentales de la Alcaldía, la zona centro y la zona surponiente, en donde están las tuberías más antiguas y son las zonas que tienen mayor número de fugas y que también se reflejan en mayor problema de abastecimiento de agua potable. Y el tercero, que es también muy importante, algunos problemas que se han tenido por socavones que ha habido a partir de fugas del drenaje y que vamos también a atender conjuntamente a través de la Secretaría de Protección Civil, de la Secretaría de Obras, Sistema de Aguas y la Alcaldía Azcapotzalco.